Ey, bajamos duro, bajamos duro, aquí está sonando un asuado oscuro Ey, bajamos duro, dale por favor, hermano Ey, bajamos duro, bajamos duro, ey, bajamos duro, bajamos duro Ey, bajamos duro, bajamos duro, aquí está sonando un asuado oscuro Y estoy sonando más que una trompeta, con su propia bicicleta Esta es mi música para gente de la checa, órale, órale, montando la checa Mujeres bacanas, sí, asuana Mujeres bacanas, sí, asuana Mujeres bacanas, sí, asuana Están jugando la música urbana Estamos tropicando el pesadero estilo Están jugando mi música y los vacilos Tranquilos, que solitos son matinos Arrebatados de música y el ritmo lo vacilo Ey, bajamos duro, bajamos duro, ey, bajamos duro, bajamos duro Aquí está sonando un asuado oscuro Ey, bajamos duro, bajamos duro, ey, bajamos duro, bajamos duro Ey, bajamos duro, bajamos duro, aquí está sonando un asuado oscuro Sistema callejero, a nivel de sol Sistema callejero, a nivel de sol No estamos pa' loco Y justo menos el tiro No estamos pa' loco Y justo menos el pro Sistema callejero, a nivel de sol Mujeres bacanas Mujeres bacanas Mujeres bacanas Mujeres bacanas Si, si, asuanas Están jugando la música urbana Ey, ey, ey Bajamos duro, bajamos duro Ey, bajamos duro, bajamos duro, ey, ey, bajamos duro, bajamos duro Aquí está sonando un astrón oscuro Ey, bajamos duro, bajamos duro, ey, ey, bajamos duro, bajamos duro Ey, bajamos duro, bajamos duro Aquí está sonando un astrón oscuro ¿Qué es lo que? Todo es bueno junto con la M11, la M11 de tu vida ¿Qué es lo que? ¡Solte a la punta! ¡Solte a la punta! ¡Esta es un áRIMe, la bonta que antes! ¡Esta es el duro! ¡No es la punta! ¡Es mi costa de guerrilla! ¡Te importa la menesta que ustedes! ¡El pistolto哈哈哈 se graban los tigres! Pueblas uanas.com Yo, Assisi Pipe Yo, dig Easierro Eh, una banda vacana, bajada vacana ¡V Här tilles, often! Yo, yo, Twitter, Jake and Joe Dime más y tú, ¿qué haces yo? Quiero hacerlo yo contigo, jovencito más se me pega y yo solito me salto tu ombligo Dime más y tú, ¿qué haces yo? Quiero hacerlo yo contigo, jovencito más se me pega y yo solito me salto tu ombligo Contigo quiero hacerlo, déjate gozar, como si me aporte a los animales, para la raza te quita o sea vulgar Algo que quise que sea natural, me encanta como nos hace de una forma sensual, un cuerpo perfecto y es real Dime más y tú, ¿qué haces yo? Quiero hacerlo yo contigo, jovencito más se me pega y yo solito me salto tu ombligo Dime más y tú, ¿qué haces yo? Quiero hacerlo yo contigo, jovencito más se me pega y yo solito me salto tu ombligo Dime más y tú, ¿qué haces yo? Quiero hacerlo yo contigo, jovencito más se me pega y yo solito me salto tu ombligo Soy un rincuano dominicana, yo hago que un rima y tu no se pasa su hermana, soy de linda, soy pa' maniquí pero yo quiero tenerte encima de mí Vemos más y tú, ¿qué haces yo? Quiero hacerlo yo contigo, jovencito más se me pega y yo solito me salto tu ombligo Dime más y tú, ¿qué haces yo? Quiero hacerlo yo contigo, jovencito más se me pega y yo solito me salto tu ombligo Dime más y tú, ¿dónde está la agulla? La agulla que no la oye o qué o qué es? Es una banda de joven Que pase por aquí, es un estético Vamos hacia la banda bacana, un brazo puro Que se muera tu envidioso, rascuro Esto es una velanza, rascuro El deep flow y la amenaza, rascuro Con la puerta de un oso, seguimos haciendo rascuro Que se muera tu envidioso No estamos en tiempo, es anti-funky Aquí al más rabioso lo ponemos cruce funky Con nosotros no, con mi barrio no Un tebreco, lo intentó y la bajó Soy el revolucionario con los versos más completos Dominicano puro, un rapero neto Un camaquito con el talento más completo El jefe de la calle y también el gueto Quieres en su casa imitándome O ser como yo, imitándome La verdad es que tú siempre paras imitándome Y no basta poder ser como yo Quieres en su casa imitándome O ser como yo, imitándome La verdad es que tú siempre paras imitándome Y no basta poder ser como yo Ven que aquel talento va a brindarte Esto es un rapuro ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.